Sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, semana uno del salterio. Hoy, 11 de febrero, celebramos a Nuestra Señora de Lourdes. En el año 1858, la Inmaculada Virgen María se apareció a Bernarda Subirús en la Gruta de Mazabiel, cerca de Lourdes, en Francia. Por medio de esta humilde niña, María llama a los pecadores a la conversión y promueve en la Iglesia un gran celo de oración y de caridad, sobre todo como servicio a los enfermos y a los pobres. Nuestra Señora de Lourdes, interceda por nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Himno, eres tú la mujer llena de gloria, alzada por encima de los astros, con tu sagrado pecho das la leche, al que en su providencia te ha creado. Lo que Eva nos perdió tan tristemente, tú lo devuelves por tu fruto santo, para que al cielo ingresen los que lloran. Eres tú la ventana del costado, tú eres la puerta altísima del Rey y la entrada fulgente de la luz. La vida que esta Virgen nos devuelve, aplauda al pueblo que alcanzó salud. Sea la gloria a ti, Señor Jesús, que de María Virgen has nacido. Gloria contigo al Padre y al Paráclito, por sempiternos y gozosos siglos. Amén. Dichosa eres, María, porque de ti vino la salvación del mundo. Tú que ahora vives, ya en la gloria del Señor, intercede por nosotros ante tu Hijo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario. Viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa eres, María, porque de ti vino la salvación del mundo. Tú que ahora vives, ya en la gloria del Señor, intercede por nosotros ante tu Hijo. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú, la alegría de Israel. Tú, el orgullo de nuestra raza. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. En salsaclo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. En salsaclo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Hazarías y Misael, bendecid al Señor. En salsaclo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En salsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú, la alegría de Israel. Tú, el orgullo de nuestra raza. Alégrate, Virgen María. Tú llevaste en el seno a Cristo, el Salvador. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con víctores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Virgen María. Tú llevaste en el seno a Cristo, el Salvador. Del libro del profeta Isaías. Desbordo de gozo en el Señor. Y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala. Y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. De la primera carta a los corintios. Hermanos. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene un litigio con otro hermano, a presentar demanda ante los gentiles, en vez de acudir a los fieles? ¿No sabéis que los fieles han de juzgar al mundo? Y, teniendo que juzgar al mundo, ¿no tenéis categoría para formar tribunales de infame clase? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues cuanto más las menudencias de todos los días. Por lo tanto, cuando forméis tribunales, para esas pequeñeces, poned como jueces a los más despreciables de la iglesia. Para vergüenza vuestra os hablo así. No hay entre vosotros ningún entendido capaz de desempeñar el oficio de juez entre los hermanos. Pero el hecho es que pleitéis un hermano contra otro y esto ante infieles. Pues bien, sea lo que sea, ya es un menoscabo que mantengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no soportar más bien el perjuicio? Pero sucede todo lo contrario. Cometéis injusticias, cometéis fraudes, y esto contra los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los deshonestos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los maleantes poseerán el reino de Dios. Y en verdad, que eso erais algunos, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de Jesucristo, el Señor, por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios nos trajo la salud mediante el baño bautismal de regeneración y renovación que obra el Espíritu Santo. Él derramó con toda profusión sobre nosotros este Espíritu. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, fuimos lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesucristo, el Señor, por el Espíritu de nuestro Dios. Él derramó con toda profusión sobre nosotros este Espíritu. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. De una carta de Santa María Bernarda Subirús, Virgen, un día yo había ido con dos niñas más a orillas del río Gave a coger leña cuando oí un ruido. Miré hacia el prado pero vi que los árboles no se movían, lo más mínimo. Entonces levanté la cabeza y viré la cueva. Vi una señora toda de blanco. Llevaba una túnica blanca y un ceñidor azul y sobre cada uno de sus pies tenía una rosa de color entre blanco y amarillo, del mismo color que su rosario. Al verla me froté los ojos creyendo que me engañaban. Metí las manos en el bolsillo donde encontré el rosario. Quise también persignarme pero no pude llevar la mano a la frente sino que me cayó sin fuerza. Pero al persignarse aquella señora yo también lo intenté y aunque la mano me temblaba pude hacerlo por fin. Al mismo tiempo empecé a rezar el rosario mientras la señora iba pasando también las cuentas de su rosario aunque sin mover los labios. Cuando terminé el rosario la visión se desvaneció al momento. Pregunté a las dos niñas si habían visto algo. Ellas dijeron que no y me preguntaron si tenía algo que contarles. Les aseguré que había visto a una señora vestida de blanco pero que no sabía quién era y les advertí que no dijeran nada a nadie. Ellas me aconsejaron que no volviera a aquel lugar a lo que yo me negué. Allí volví el domingo movida por una fuerza interior. Aquella señora no me habló hasta la tercera vez y me preguntó si quería ir a verla durante quince días. Yo le respondí que sí. Ella añadió que tenía que decir a los presbíteros que procuraran que se le edificase una capilla en aquel mismo lugar. Luego me mandó que bebiese en la fuente. Como no veía ninguna fuente me dirigí al río Gave pero ella me indicó que no se refería a él y con el dedo me señaló la fuente. Me acerqué a ella y no encontré más que un poco de agua fangosa. Acerqué la mano pero no pude recoger ni una gota. Entonces comencé a rascar y finalmente pude coger un poco de agua. La arrojé tres veces y a la cuarta ya pude beber. La visión desapareció y yo me fui. Volví allí durante quince días y la señora se me apareció cada día fuera de un lunes y un viernes insistiendo que tenía que decir a los presbíteros que se le había de edificar allí una capilla que tenía que ir a la fuente a lavarme y rogar por la conversión de los pecadores. Varias veces le pregunté quién era pero ella se limitaba a sonreír dulcemente. Finalmente poniendo los brazos en alto y levantando los ojos al cielo me dijo que era la inmaculada concepción durante aquellos quince días me comunicó también tres secretos prohibiéndome que se los revelara a nadie en absoluto lo cual he observado hasta ahora fielmente de una carta de Santa María Bernarda Subirús Virgen proclama mi alma la grandeza del Señor porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo del evangelio según San Juan tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y como faltaba vino porque se había acabado el vino de la boda le dice a Jesús su madre no tienen vino Jesús le responde que tengo yo contigo mujer todavía no ha llegado mi hora dice su madre a los sirvientes haced lo que él os diga había allí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos de dos o tres medidas cada una les dice Jesús llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba sacadlo ahora les dice y llevadlo al maestro sala ellos lo llevaron cuando el maestro sala probó el agua convertida en vino como ignoraba de dónde era los sirvientes los que habían sacado el agua sí que lo sabían llama el maestro sala al novio y le dice todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora así en canaá de galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos palabra de Dios te alabamos señor de ti virgen maría luminosa aurora de nuestra salvación surgió el sol de justicia que nació de lo alto para visitarnos bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de ti virgen maría luminosa aurora de nuestra salvación surgió el sol de justicia que nació de lo alto para visitarnos elevemos nuestras súplicas al salvador que quiso nacer de maría virgen y digámosle que tu santa madre señor interceda por nosotros sol de justicia a quien maría virgen precedía cual aurora lo siente haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia que tu santa madre señor interceda por nosotros palabra eterna del padre tú que elegiste a maría como arca de tu morada líbranos de toda ocasión de pecado que tu santa madre señor interceda por nosotros salvador del mundo que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos que tu santa madre señor interceda por nosotros señor jesús que colgado de la cruz entregaste maría a juan como madre haz que nosotros vivamos también como hijos suyos que tu santa madre señor interceda por nosotros en este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al señor oremos oremos confiadamente al padre como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén como hermanos en cristo compartimos el saludo santo de la paz ven en ayuda de nuestra debilidad dios de misericordia y haz que al recordar hoy a la inmaculada madre de tu hijo por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén y y Gracias por ver el video.